Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Bueno, estamos bien. Hoy queremos traer la historia del Día de Acción de Gracia, o Thanksgiving Day, como se conoce en los Estados Unidos. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es la historia detrás de este lindo día? Bueno, básicamente se trata de peregrinos que salieron de Inglaterra buscando libertad religiosa, ya que eran perseguidos por la iglesia en ese tiempo, allá en Inglaterra. Ellos quisieron buscar libertad religiosa, donde practicar lo que creían en Jesucristo libremente, ya que eran parte de la iglesia protestante, que se separó de la iglesia católica. Y lo estaban persiguiendo. Básicamente ellos salieron en un barco. En un barco salieron 102 personas, peregrinos de allá de Inglaterra, rumbo a Estados Unidos. Y salieron en un barco llamado Mayflower. Y yo aquí tengo una réplica de ese barco. Aquí está una réplica del barco Mayflower. Y aquí vemos que aquí debajo tiene el nombre. Dice Mayflower. Es una réplica bien hecha. Aquí la podemos ver por varios lados. Para que vean esa réplica. Bueno, básicamente salieron, como les dije, 102 peregrinos, hombres y mujeres, de allá de Inglaterra, rumbo a los Estados Unidos. Y después de un tiempo, llegaron varios meses y llegaron al área de Plymouth, que está en Massachusetts. Ahí llegaron en invierno. Muchos estaban enfermos y débiles por la travesía y muchos murieron. Pero, bueno, los indios del área ahí se acercaron a ellos, especialmente a uno que hablaba inglés. Y le enseñó cómo sembrar con la ayuda de peces. La ayuda de peces le echaban... Bueno, es un proceso largo. Ayudaban a los peces, le echaban en la tierra. Y eso ayudaba a que ellos pudieran sembrar maíz. Era como un tipo de abono. Usaban los peces como un tipo de abono, aparentemente. Para que ellos sembraran calabaza. La conocida calabaza, esa amarilla americana. Y otro tipo de... O sea, de siembras, incluyendo el maíz. Ellos le enseñaron. Y eso fue en 1620. Sucedió. Ya un año después, en 1621, ellos tuvieron una cosecha bien grande. Y ellos decidieron hacer una celebración junto con los indios. De ahí de la época que le ayudaron a ellos a aprender a cómo sembrar y demás. Y bueno, entre la celebración la usaron para darle gracias a Dios. Y bueno, agradecerle al prójimo, a los indios que lo ayudaron a ellos. Y entre las comidas que había, había precisamente maíz, había calabazas americanas, esas grandes. Y también había aves, incluyendo pavos. Y bueno, celebraron junto con los indios. Parte de la tribu fueron y celebraron. Los indios también aportaron para esa cena. Venados y cosas y demás. Y bueno, cenaron juntos, celebrando, dándole gracias a Dios por esa cosecha que habían tenido un año después. Y por esa reunión con el prójimo y con los indios de la época que lo ayudaron a ellos a poder sobrevivir ese duro invierno. Y bueno, básicamente, quiero moverme para que vean aquí la área donde estoy. Básicamente yo después, muchos años después de esta historia, ya Lincoln, en 1863, él proclamó un día a Abraham Lincoln, que era presidente de Estados Unidos. Dios proclamó un día de, o sea, que no se trabaja para celebrar este día, ¿no? Lo que es el Día de Acción de Gracia, o Thanksgiving Day, como se dice en inglés. Así que un día especial. Él lo proclamó, pero no se hizo legal. Vino a hacerse legal en 1941. Se hizo legal aquí en los Estados Unidos y allá como oficial, como Día de Acción de Gracia, o Thanksgiving Day. Que es un día que básicamente uno coge para, bueno, darle gracias a Dios por todas las cosas lindas que ha hecho en nuestras vidas durante un año completo. Y también darle gracias a Dios por el prójimo. Es una cena, básicamente es una cena con pavo, donde se come pavo y demás cosas. Pues ahí puede estar lo que es el pie de calabaza. Y también que se usa en los Estados Unidos. Y básicamente se pasa con la familia, es una cena con la familia. En el caso mío, yo particularmente voy a la iglesia en la mañana a darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado. Y en la noche, por lo general, hacemos una cena con los familiares. Es una cena familiar donde normalmente, usualmente, se come el pavo asado. Y también puede haber también el pie de calabaza, la calabaza esa grande americana. Así que bueno, esta es la historia detrás del Día de Acción de Gracia. Así que espero que ustedes lo hayan disfrutado de esta explicación. Y si les gustó este video, pues compártanlo en las redes sociales. Y díganlo a los amigos, que se suscriban a nuestro canal, tu canal Guatemala Estilo. Gracias a mi familia por mirar nuestros videos. Dios les bendiga a todos. Chao, mi gente linda. Le queremos, le apreciamos. Chao.